Sabemos la conexión que se genera entre nosotros. La música es la compañía que adorna el espacio radiofónico y que nos transporta a cualquier lugar. Tenemos la fórmula perfecta para hacer de esta una experiencia única. Somos la radio que elegís siempre. Con el estilo que nos caracteriza. La 144 Radio, Lomas de Zamora. Siete minutos han pasado de la hora diez, diecinueve grados. La temperatura sesenta y seis, el porcentaje de la humedad. La máxima prevista para el día de hoy, veinticuatro grados y tendremos una jornada a pleno sol. Mañana es otra historia. Para mañana están anunciados chaparrones, dieciocho de mínima y veinticuatro de máxima. Y para el domingo lluvias y tormentas. Día de elecciones, pasadito por agua, dieciséis grados. Será la mínima, veinticuatro la máxima. La temperatura va a ser agradable. Pero vamos a tener la probabilidad de lluvias y también de algunas tormentas, incluso de tormentas eléctricas. Once, treinta y cinco, noventa y seis, cuarenta y tres, treinta y cuatro. Es nuestro WhatsApp, once, treinta y cinco, noventa y seis, cuarenta y tres, treinta y cuatro. Allí nos podés dejar mensaje de texto o de voz. También te podés comunicar a la línea fija, cuarenta y seis, sesenta y nueve, ochenta y tres, veinticuatro. Y podés salir al aire, si así lo deseas. Nos encontrás en las redes como arroba la ciento cuarenta y cuatro radio, en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube, donde transmitimos en vivo. Y claro, si querés tener la aplicación en tu celular y llevar la radio a donde quiera que vayas, te metés en el Play Store y buscás arroba la ciento cuarenta y cuatro radio, te descargas la aplicación que tarda dos segundos, no pesa nada, y tenés la radio en tu teléfono. También nos podés escuchar en la compu mientras estás laburando, www.lasientocuarenta y cuatro radio punto com punto ar. Muy bien, en el año dos mil diecinueve yo retornaba de haber estado durante cinco años ausente de la zona, de la región, había estado viviendo en Santa Fe y luego en la provincia de Neuquén y recién llegadito a través de un amigo que se llama Pablo Balsina, que hace un programa de cultura, que se llama Un Cacho de Cultura, en una AM de Lanús, en Radio Cadena. Tuve la posibilidad de conocer a alguien que me invitó a una presentación de un libro aquí en el Museo Americanista de Lomas de Zamora. Y a partir de allí comenzó una experiencia que para mí me resulta realmente fascinante por todo lo que ha logrado este amigo en cuestión, a quien ahora ya voy a presentar. Él presentó su libro, pero no hizo lo que habitualmente hacen todos los escritores, invitar a alguien para que elogie el libro, leer algunos fragmentos de su propio libro y hacer la presentación de esta manera y luego vender ejemplares. Generosamente invitó a que otros escritores traigan sus trabajos y los compartan. Y a partir de allí comenzó algo que fue creciendo y creciendo y se convirtió en el Festival de Poesía que luego fue agregando performance de artistas, por ejemplo, pequeños momentos teatrales, momentos musicales y esto alcanzó un nivel tal que estos festivales se terminaron haciendo en, por ejemplo, el Jardín Botánico, en el Parque del Jardín Botánico en un marco hermoso, maravilloso y con una participación realmente multitudinaria. Fue y es todavía un éxito este Festival de Poesía que en su última edición se llevó a cabo en la sede de la Sede Nacional y a partir de allí surge otra idea que se llama Carta Abierta y bueno, vamos a preguntarle al querido Juan Botana, escritor y creador de esta genialidad a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás Juan? Buen día. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco, primero, cómo se te ocurrió esa idea de, en lugar de presentar tu libro y que los demás escuchen tu trabajo, abrir el juego y generosamente ofrecerle a otros escritores a que participen, pero no leyendo fragmentos de tu libro, sino leyendo sus propios trabajos. No, en realidad es por timidez. No, no fue nada, o sea, no fue tan pensado. Yo siempre quise, yo hice los libros o algunas cosas que escribí que terminaron en formato libro por mí, pero después se me ocurrió presentarlo porque abrigué ahí en el teatro del municipio de Loma, se vio en Banfield, y me dijeron que se podían presentar libros y demás y ante la posibilidad de llenar un lugar, quise compartirlo con otros, pero porque yo lo vivía como una cuestión para compartir. La obra mía no importa, es decir, obviamente que yo terminé haciendo un movimiento en el cual soy la cabeza, si querés, o el que más o menos lo conduce, pero no esa era la idea. Yo quería mostrar un poco lo mío, escuchar a otros y que otros se animaran. Yo siempre puse en función social lo que yo hago, en eso y en otros aspectos de la vida que no son tan conocidos. Yo muestro lo que hago y quiero que otros participen porque a mí me cuesta lo público. Yo estoy mejor en la organización, atrás y demás, pero a mí me cuesta lo público. Yo me paro ahí, hago un pedacito, miro, casi no miro, hago mis cosas. Entonces entre un montón de gente de alguna manera me cubro. Y hay una cuestión personal, una inhibición personal en todo eso. Después, ¿por qué se produce un fenómeno así? ¿Por qué tengo alguna técnica en comunicación, tengo alguna técnica en juntar gente y en encontrar algún lazo en común o algún demoniador común? En este caso, la poesía. Me pareció que era un momento en que la gente se quería expresar. Yo trabajo en comunicación política y demás y me pareció que era un momento que había que hacerlo como ahora es otro. Y las necesidades mías las aplico a lo social o las pongo en juego. Y a veces funcionan y a veces no, ¿no? Que se haya juntado tanta gente y yo la fui buscando, como te encontré a vos, porque le dije a Pablo Garacina, me dijo que no podía ir, y me pasó el contacto del primo, que es la de Blanquete, y me pasó tu contacto. Y así fue encontrando. Y yo fui leyendo lo que hacían otros y lo que a mí me parecía parecido a lo que yo quiero hacer, que lo agarro y lo contacto. Y así fue juntando gente. Pero tuvo que ver con una cuestión así mía, digamos, de cómo podía poner en juego que la gente hiciera algo parecido a lo que hacía yo, qué sé yo, demostrar lo que escribía, ¿no? Y gente que incluso ha viajado para estar presente en los festivales, que ha viajado de distancias importantes, no solamente los vecinos de la zona. No, no, yo siempre fui transversal, o sea, yo nunca aspiré a un sector, yo no me defino como algo, casi no me defino, ¿no? Pero como algo chico o local o demás, quizá lo que no. Yo nunca quise hacer algo en Loma de Zamora, ni hacer algo en Guayaguaychú, o en la capital o donde fuere. Yo quise hacer algo, que venga el que tenga ganas. Pero el fenómeno raro, mucho tiene que ver con los lugares. Es decir, en esto se entran en juego varias cosas. Una, la necesidad de expresión de la gente. Otra, que lo escuchen en cierto reconocimiento. Otra, autoescucharse. Muchos que quieran hablar para sentirse que, o lo que sé, alguna cuestión hasta egoísta o egocéntrica, pero no, funciona también. Y después los lugares, buscar lugares emblemáticos, como fue la Sade Nacional, el Botánico. Funcionaron como imán. Y al azar, la primera vez, vino gente de Guayaguaychú, de Mar del Plata, de Córdoba. A mí me escribe gente que me quiere venir de otros lados, y me dicen viajo, ¿cómo hago? Y no es que me están pidiendo un mango, porque acá no hay plata en juego, ¿eh? Yo no como un mango, no les pido nada. Ahora, simplemente es para juntar parecidos. Algunos me preguntarán, ¿para qué? No tengo idea. Yo lo junto. Algunos lo pensaron también como una cuestión política. Algunos lo pensaron como una cuestión, no sé. No sé, que yo quiero hacer una agrupación literaria. No puede ser cualquier otra. No, nada más. Yo lo quise juntar, nada más. Después, ¿en qué terminará todo esto? Bueno, no lo sé. Pero yo voy a ir haciendo cosas. Pero sí, fue una cosa extraña. De Uruguay habían venido, de cualquier lado. Pero al botánico, me llamó gente que alquiló hoteles cerca de la zona, que les debe salir carísimo encima. Que se venían de Córdoba, que se venían de Mar del Plata, de Guayablanca. Ahora me parece... No sé, yo creo... Sí, sí, te escucho, te escuchas. No, 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 te escucho a vos, después digo. Yo creo que el fenómeno fue un poco las redes sociales. Toqué alguna fibra que los demás no tocaron. Le di lugar a gente que no tenía un lugar. Y si no, que estaba desconectada. El gran problema que nos pasa a muchos es que no encontramos a los parecidos, a los que están en la misma que vos. Las redes sociales ayudan a eso, a buscar gente por ahí. Alguna cancha tengo para juntar a gente que no se podría haber juntado nunca, si no se me dirán en los festivales estos. Y que ahora es amiga. Y que ahora comparte. O sea, yo aporté al fenómeno literario de Lomas, seguro, de la capital, de Avellaneda, de la zona de acá, seguro. Pero aparte de un fenómeno... Cuando hice el festival virtual, que se nos cayó por la pandemia que tenía, estábamos en lugares... Metimos gente en el Baza de Lanús, una abeja roja que se... Que terminaron cerrando, porque la pandemia jorobó a toda la cuestión cultural. El Baza creo que sigue, pero he hecho una confitería, otra cosa, digamos. Una casa de té y de comida. Claro, sí, pero tuvieron que irse más a lo comercial, que pierdan un poco la esencia de lo que quisieron hacer al principio. Absolutamente. Tuvimos que parar por la pandemia. Un muchacho que vive acá enfrente de mi casa, yo en Arauz y a Sara, que hace libros, y le hace libros a la sala de acá de Lomas y demás. Y dijo, ay, ¿por qué no lo haces virtual? Y yo dije, ¿virtual cómo? Y me acordé que tenía el grupo... Había hecho un grupo de Facebook, y empecé a decir que se empezaran a poner las cosas ahí, digamos, a publicar ahí, porque no teníamos otro lugar. Y eso explotó de 800 personas que había en el grupo, pasó a, no sé, 25.000. Una cosa de locos. En la pandemia era un poema y un texto atrás del otro, videos. Le pedía que hicieran videos míos, porque yo no sabía hacer videos. No, ¿por qué? Porque la mayoría de las cosas mías son imposibilidades mías que yo las pongo en juego y funciona. Es decir, y le decía que grabaran videos míos, porque yo no sabía ni grabarme un video. Entonces grababan mis poemas. Y terminé grabando un montón de gente de poemas, pero gente interesantísima, periodistas conocidos, intelectuales, cosas que se engancharon con la propuesta. Y, pero así, de casualidad. Y se fue dando, qué sé yo. A mí igual me sorprendió todo eso, ¿eh? Yo me voy cambiando todo el tiempo. Cuando veo que una cosa está medio arriba, la saco. Antes quería que la gente hiciera poemas. Después me pasé a la crónica, porque a mí me interesa la crónica, más que la poesía, por lo más que me ha llegado mejor con la poesía. Pero me interesa la crónica. Y ahora estoy con las cartas abiertas. Hice una web y le pido a la gente que escriba cartas. Y tengo así funcionarios, intelectuales y gente común. La virtud quizás está en mezclar consagrados con gente que recién empieza, pero que para mí tiene un valor y un potencial tremendo. Pero bueno, yo aporto lo que puedo, digamos, ayudarlos a que los conozcan. Después, qué sé yo, qué va a pasar. Yo creo que un poco la razón del fenómeno también tiene que ver con la necesidad del encuentro, porque cada festival de poesía, por lo menos en todos los que yo tuve la oportunidad de participar, se convierten en una verdadera fiesta de encuentros, ¿no? Y digo, la virtualidad y las redes sociales han servido para unir mucha gente en ese ámbito, en el ámbito virtual, pero no necesariamente en el encuentro interpersonal, en el contacto directo. Y me parece que lo que vos generaste fue eso, convertir la virtualidad en algo real, en la proximidad, en poder encontrarse cara a cara, además en un ámbito espectacular como fue el jardín, o como es el Jardín Botánico, pero también en otros ámbitos, porque yo recuerdo el festival en el Club 6 de Marzo, allí en Lanus Este. En el Club 6 de Marzo fue un montón de gente también. Era algo que para mí era, pensé, ¿cómo la llevo hasta ahí? Porque yo ya me había ido de la zona. Es decir, cuando yo voy pasando de un lugar a otro, el fenómeno fue así, yo voy a Loma de Zamora y le planteo hacer un festival, porque a mí presentar un libro me importaba un pito. Yo lo que quería era un ratito para mí, decir dos poemas, un par de palabras, listo, seguimos. Cuando fui a ofrecer un festival a Loma de Zamora, me dijeron, nosotros tenemos un festival, ojo que hay lugares que no te dejan entrar tan fácil con las condiciones que yo quiero poner, porque a mi modo, yo tengo cierto público y tengo cierta gente, entonces también un poco les hincha las bolas, que yo vaya y les meta algunas reglas. Aunque yo no les diga nada, cuando aparezco con un montón de gente, les estoy poniendo unas reglas. Cuando aparezco con el americanista, que explotó, ¿te acordás? Sí, sí. No era un lugar para eso, a mí me retan, me dicen, Juan, no podés traer esa cantidad de gente. Yo no traje esta cantidad de gente. Vino. Vino. Es decir, obviamente, pero vos tenés que restringir la cantidad que se anotan. Pero si te anotan 50, después vienen 30, y aparecieron 40 más, que no sé de dónde salieron. Es decir, yo no busqué a Mari Mosquera, es un ejemplo, yo no busqué a Cubo del Fiorito, por decir dos personas que son militantes y eso, yo no busqué a la militancia de Loma de Zamora, en contra de, a favor de, y apareció. Es decir, yo no busqué a artistas, a cantantes, algún cantante así llevaba uno. No busqué actores, sin embargo aparecieron. Y yo nunca le cerré la puerta a nadie. Es decir, la diferencia entre, yo soy absolutamente democrático, o trato de serlo, o trabajo para eso, y acepto a todo el mundo, con las diferencias, con los errores, con lo que sea. Yo me puedo equivocar, acepto a todo el mundo, como me cae bien que me acepten a mí, con un montón de cagada que debo hacer. Pero no, yo acepto, yo no discrimino, no estoy pensando ahí por qué. Y lo mismo hago, quiero hacer ahora con la puerta abierta, es decir, que opinen todos. ¿Qué es lo que le digo a veces cuando alguien se da algunas notas o cartas que hago yo? Es una opinión mía, entre tantas, en un momento que hay que ver cómo estamos todos, en esta situación, con elecciones y demás, él puede decir alguna cosa que está bien, alguna cosa que está mal, pero es una opinión, pone la tuya. Y yo lo que quiero es poner en juego un montón de cosas. Y entre lo que podamos hacer entre todos, vamos a sacar algo mejor. Pero no, un medio es una decisión colectiva, no es lo que dice, por lo menos para mí, no es más en estas cosas de las redes y de la web, que es internacional, permite un montón de gente que se meta a la vez. Eso no pasó nunca antes. Vos lo que decías de la virtualidad, yo uso a la virtualidad, a mí no, mi fin no es la virtualidad. Yo nunca quise hacer un festival en internet. Me jodió la pandemia, tuve que parar y terminé cayendo en internet. Yo internet lo usé para encontrar gente que estaba, que no podía encontrar a la vuelta de mi casa. Yo cuando fui, al primer programa que fui, creo que había ido a uno de, no me acuerdo, pero uno de los primeros fue el de Pablo Balsina, que él me encontró a mí, yo no, y vivimos a seis cuadras, cinco cuadras, es decir, y él me encontró a mí, fue, y me acuerdo a otro muchacho que estaba ahí que me preguntó, pero Juan, vos conocés a escritores, yo no conozco a ninguno, pero te relacionás, hablas, no, no, y ahí empecé a buscar escritores y no tan escritores, porque yo al principio busqué gente conocida, es decir, porque eran los que yo creí que eran escritores, después empecé a encontrar a otros que no eran conocidos, y se fueron enganchando. Y se fue generando el boca a boca también, ¿no? Que hizo que viera a mucha gente de manera espontánea. Sí, yo les digo a todos difundir, promocionar, quizás, yo armo una red, es decir, les voy diciendo a todos, les toco el corazoncito, ayudame, no les digo tal cosa, pero ese ayudame que puede parecer que, ¿sabés qué? Es más o menos creíble, porque cuando me ven ahí haciendo el festival y demás, yo no quiero ser más que el otro que viene, ni le pongo en esa posición, ni hago nada, yo no le voy al festival, los trato todo como igual, hacemos la cosa entre todos y me voy. Es decir, cualquiera que me conoce, no es que te pretendo otra cosa, ni estoy esperando que agradezcan nada, a mí me provoca placer, yo lo hago porque tengo ganas y cuando la gente cree que yo estoy buscando la excelencia en la literatura, ahora hago un taller y demás en la luz, que la gente, además, yo estoy buscando que la gente se exprese, que la gente se junte, que la gente le pasen cosas y así vamos a tratar de ser un poco mejores entre todos y conocernos un poco más. Si no es, que no sea solo un lenguaje, digamos, que no sea solo un escrito, que qué sé yo. Inmersos, como estamos en medio de la batalla cultural, me parece que es un aporte por demás valioso porque, como bien señalabas hace un rato, hay distintas expresiones, se ha dado incluso el debate dentro del contexto del festival y siempre ha sido enriquecedor, siempre ha servido para, bueno, para confrontar ideas, pero desde la posibilidad de expresarlo con la poesía, con el texto, con la prosa y no con la violencia y no con la descalificación como sucede en otros ámbitos. Y eso también es un aporte valioso. para mí tiene que ser en algún lugar creativo. Mirá, yo solo pensé, como si yo estoy de comunicación en la UBA, ¿no? Yo tengo toda una matriz social, una matriz social, y me refiero a ver con una matriz social y social de izquierda y demás, con ciertos intelectuales y demás, desde donde se mira el mundo, desde donde se piensa, toda esa teoría yo la quise poner a juzgar de más joven, ¿no? Y me di cuenta que no me daba pelota a nadie. Cuando yo empecé a hablar de mí y de lo que a mí me pasaba con determinadas situaciones, esto empezó a funcionar. Y me pasó lo mismo con las chicas. Cuando yo tenía 15 años, no me enganchaba a ninguna. O enganchaba, iba a tomar algo, así, cosas, pero bueno, vos entendés lo que te quiero explicar. Y bueno, ya estaba ahí. Y me acuerdo que un amigo me decía, ¿de qué les hablo? Yo en un momento no sabía ya de qué hablar. Y mi amigo Gonzalo me decía, no, vos hablás de una película, contale algo que leíste y eso. Bueno, hice eso, tampoco me funcionó. Cuando les empecé a hablar de mí, ahí empecé a tener éxito con las chicas. Bueno, con esto del festival pasó algo parecido y con la... Cuando les empecé a decir, ay, a mí me gustaría esto, hagamos esto, y les hablé más o menos de lo que yo quería, ahí enganchó. Cuando me quise hacer de intelectual me fue para el traste. Es decir, es lo mismo lo digo para la política o para lo que sea, y vos que estás más en eso y demás. La derecha no dice que es derecha. A ver, hay que ser creativo, siempre hay que ser creativo. Hay que mostrar las cosas de otra manera para llegarle a gente que normalmente no le vas a llegar. Entonces, si nos ponemos todos cejados y en yo soy esto, vos sos esto, y a las piñas no vamos a ganar nunca. En este momento social que es jodido y en un montón de momentos, pero con el lenguaje es lo mismo, hay que buscar formas. Cuanto más original seas, mejor te va a ir, mejor vas a poder explicar las cosas, y esa creatividad aparece con el ejercicio, no aparece de un día para otro. Absolutamente. Bueno, de alguna manera intento mover alguna sensibilidad que yo la llevo para un lado, o sea, no es que no hay ninguna intención de mi parte y es todo caótico. Sí, pero es una intención muy grande. Es como decirte, yo estoy del lado del campo popular, pero no estoy del lado de tal persona o de tal agrupación. Yo estoy del lado de la expresión, de la comunicación, de que la gente haga un texto creativo, pero no estoy pegado, yo soy poeta. Como le digo ahora, me pasa con lo de las cartas, ¿no? Le digo, ay, espantame una carta, esta gente la escribe bastante bien para mi opinión, ¿no? Y me dicen, no, yo soy poeta, no puedo hacer una carta. Bueno, te explico, la haces de tal, de tal manera, igual le tienen miedo. Entonces, bueno, yo soy poeta. Bueno, lo mismo pasa con decir, yo soy, qué sé yo, tal cosa, no me quiero meter mucho en los comentarios políticos, pero digo, yo soy peronista y se quedaron ahí agarrados al 55, pasaron 100 años, nos cagaron. Es decir, esto cambió, fue lo mismo, yo soy de Cristina, Cristina te cagó también, no quiere, no quiso presentarse, no pudo, no interesó, tiene 71 años, no importa, acabó, hay que saber cerrar algunas situaciones para poder abrir otras, porque si te quedás llorando, te llevan puestos. Bueno, en el lenguaje es lo mismo, si seguimos diciendo lo mismo, es decir, no vamos a ganar algunas peleas, que está bien hacer, darlas, y van a intentar ganar de lo que sea. Y en esa expresión me parece que si podemos rascar un poco un montón de gente que no parece parecida, termina siéndolo. Así es. Así es. Juan, y contame, y contale a la audiencia cómo es esto de Carta Abierta y cómo sumarse a quienes puedan estar interesados. Bueno, Carta Abierta es una web, que es cartaabierta.com.ar, pueden mandar cartas abiertas sobre el tema que quieran, a Juan Botana, a borradores, arroba gmail.com, si no al mail de la web, cartas, arroba cartaabierta.com.ar, si no se meten en cartaabierta.com.ar, y ahí van a encontrar cómo ingresar o me buscan a mí en las redes o demás, una cartaabierta es una carta que se le hace a un público como si lo conocieras a alguien que no conoces, que puedes escribir a un presidente, a un político, a un periodista, a un escritor, a una novia, a quien quieras, sabiendo que va a ser publicada en un medio, como dice este, y que probablemente el destinatario no lo lea nunca, y tampoco hay intención que la lea el destinatario, a lo mejor, sino de que todo el mundo sepa que vos le querés decirle eso, cuando vos le escribís a Alberto Fernández o a tu ex, no le estás escribiendo a tu ex, le estás diciendo a tu ex un montón de cosas que te quedaste guardadas o tenés ganas de decir, y que si algún día se entera, que se entere, pero en vez de decir eso a ella, se lo dijiste a todos, y eso tocó, algo así, hiciste catarsis, la carta abierta funciona como, por lo general se dedica a reclamos, denuncias, porque es eso lo que hace, quizás el género lo fundó cuando la carta de Rodolfo Walsh y demás, es decir, a la Junta Militar y lo que estaba pasando, pero es un formato, es un género que después siguió y que otros lo usan de otra manera, parece un poco bastardeado, pero bueno, es así, el año pasado yo me junté con un amigo que vive acá en Banfield, cerca del Enam, que era amigo mío de chico y uno lo veía hace por lo menos 30 años, más o menos, y él hace páginas web y demás, tiene empresitas, digamos, que le hace a nuevos lugares, entonces me dijo, vos me dis bien en Google, te hago una página, no sé qué, nada, una página a mí, no me interesa, le digo, hacemos otra cosa, y me dice, a ver, ¿y qué harías? y yo le doy una de cartas a ver, y así pone carta abierta, estaba en el dominio porque se ve que la gente que tiene el nombre de carta abierta y demás lo tiene pero por .com, no como en Argentina, .com.ar, así que estaba abierta y lo agarré y así empezó, y ahora ya tiene cerca de un año y tiene tráfico, está metiendo esa gente, ya tenemos algunos avisos y es libre, puede participar el que quiera, digamos, después hay poesías, cuentos, le voy a mostrar las realidades de distintas narrativas, hay videos, hay todo, pueden ir mirando, pero el que se mete es carta abierta .com.ar, si quiere participar puede mandar una carta, hay gente que manda poemas, o manda otras cosas, también los publicamos, en el tema de las cartas me interesa más porque es el, digamos, es el motivo del nuevo, y la poesía de eso pongo menos o la selecciono mucho, digamos, si no son muy buenas, a lo mejor no estoy poniendo poesías todo el tiempo porque me llegan más poesías que cartas y yo no siento cartas, digamos. Claro. Ahora, ¿el festival de poesía ya cumplió su ciclo o tenés idea de continuarlo? No, la idea es seguir con el festival una vez al mes, la realidad fue así, el año pasado yo había dejado el festival porque yo empecé a presentar un libro de crónicas que se llama Cine ojos que los miren y estuve presentando ese libro y eso fue hasta menos de dos meses, una cosa así, que terminé de presentar en La Americanista y ahí terminé y después lo presenté en Avellaneda, en Lanús, en varios lugares, en Capital, varias veces y bueno, y anduve y empecé el festival de poesía de nuevo, así en forma más o menos masiva, no tanto como antes pero sí con bastante gente, en la SADE que lo hicimos el año el mes pasado en la SADE Nacional y ahora vamos a estar el 7 de noviembre en la Biblioteca Nacional de 18 a 20 a 30 esto es Avenida Las Heras 2555 en la Auditoria David Vinias el 7 de noviembre y ahí va a estar el festival y después en diciembre tengo arreglado la Casa de Cultura Marco del Pont en Flores frente a Plaza Flores una casa una casona de estas viejas de flores preciosa donde ahí también hay un escenario bárbaro y tiene afuera y todas son como habitaciones pero son como todas salas distintas un lugar muy lindo que eso vamos a estar el 8 de diciembre y después hay que buscar para enero, febrero probablemente volvemos algo tánico o alguna cosa en verano o iré buscando otros lugares pero debes hacerlo una vez al mes en lugares muy lindos o muy grosos para que aparte de lo que quieran hacer aparte de alguno que viene por el encuentro o para verme amigo o lo que sea el lugar me convoque gente digamos porque es muy importante hay también lugares que de por sí te llevan gente es decir no quiero decir que el americanista que de por sí te llevaría gente le va a ir mejor que al Club 6 de Marzo quiero decir que el Club 6 de Marzo salió mejor digamos en volumen porque es más grande pero para que el Club 6 de Marzo explote necesitamos un montón de voluntades como yo un montón de gente que colaboró para que eso funcionara así si no no te sale es decir no te es más difícil a lo mejor sí para la gente de la zona pero no yo que quiero traer gente de un lado para otro digamos y también en el momento porque cuando estoy en Lanús a lo mejor llevo más gente de Lanús cuando estoy en Lomas más gente de Lomas pero cuando a lo mejor me voy a otros lugares dos o tres meses después volver acá la gente no te viene bueno esas cosas pero vamos a tratar de buscar lugares así grandes o lindos o que sabemos que funcionaron para repetir la experiencia fantástico Juan bueno hablamos un montón de de lo que fue el festival de Carta Abierta pero me gustaría cerrar la nota hablando de lo que vos dijiste que no era tan importante en el comienzo de la charla pero que yo considero que sí lo es porque lo que escribís es realmente muy profundo y tiene que ver con ese compromiso del que vos hablabas hablás de cuestiones que tienen que ver con nuestra patria grande de América Latina hablás de cosas que tienen que ver con lo cotidiano con lo barrial y con lo que le pasa a gente muy sencilla y muy humilde con la que nos cruzamos todos los días y por ahí nos resultan indiferentes y vos los retratás de una manera que conmueve digo hablame un poquitito de tu obra recién decías que presentaste Libros sin ojos que nos miren pero no es tu primer libro ¿cuántos libros tenés publicados? yo tengo cuatro libros La voz de América en mi piel que es un ensayo sobre la obra de Pedro de Mebel sobre la crónica a través de la obra de Pedro de Mebel Pedro de Mebel es un cronista chileno que tiene una obra importante muy parecida en los temas con el tema de los derechos de los homosexuales en Chile y los desaparecidos Recovecos que es un libro de cuentos que son cuentos personales familiares cuestiones familiares mías que las hice cuento porque para soportarlas mejor algunas no tan lindas yo por lo general lo escribo de cosas lindas después en la poesía sí porque yo hago Amores Truncos que es un libro de poemas que ahí hay poemas que a lo mejor son sociales o hay poemas que esto decía de Patria Grande por el tema de Bolivia o demás que fue más conocido pero que tienen que ver con el mucho de lo que yo había encontrado de poemas míos viejos y la segunda parte del libro que quizás es con el nacimiento de Malena mi hija yo fui padre a los 45 años no antes por algunas cuestiones y quizás es más esperanzador y después si no jodos que los miren es un libro de crónicas que son crónicas sociales que pasan en la calle vendedores ambulantes chicas que a lo mejor fueron abusadas o un montón de cuestiones militantes políticos pero todas las cuestiones que tienen una mirada digamos sensible tierna hacia las personas no se juzga exactamente lo que se ve sino se trata de poner en ese lugar todo lo que yo escribo por más que a lo mejor en distintos géneros no se entienda tanto yo tengo cierta formación en crónica y en crónica latinoamericana por decir José Martí Amado Nervo Julián del Casal todo ese cruce que tiene que ver después con Perlón que no le me ve la hora o no tan ahora pues algunos años digamos tiene esa formación el tema de la poesía y eso lo hice en el libro Todas las voces de América en mi piel donde explico la crónica y a través de sus autores cómo se fue desarrollando con lo cual todo lo que yo escribo es una crónica el tema de la poesía yo hacía poesía de chico y entendí que la poesía era un género masivo que podía servir para hacer festivales y para hacer reuniones y quizás es el que más se me valora a mí me consideran mejor poeta que otras cosas y no es lo que yo más escribo poesía la poesía la fui juntando en muchos años con situaciones emocionales mías en las cuales hago poesía no tengo tanta técnica de hacer poesía todo el tiempo de hacer crónica u otros relatos ¿no? pero induramente funciona porque hay una cuestión personal y demás que funciona en el tema de la poesía se ve que logro transmitir lo que me pasa y lo que le pasa a otros o más lo que me pasa a mí con respecto a otras cosas pero en la crónica sí estoy poniendo el ojo en el otro y es desde la observación yo observo lo que le pasa a vendedores al que fuera que está en la calle digamos la crónica se tiene el ojo puesto en lo otro en lo lejano en lo y vos pensá que aunque yo tenga cierta cancha y cierta sensibilidad yo ven una formación académica con lo cual después entro a poner a jugar algunos conocimientos míos sociales teorías sociales en las cuestiones pero no me alejo de lo que le pasa a la persona digamos cuando vende y la ilusión de querer vender y los líos que tiene con con la venta ambulante con los que los traen en el caso de Senegal que los traen a a vivir y yo conozco todo ese tema de la venta ambulante de Senegal porque trabajo en el gobierno ciudad porque investigué el tema y demás después hay otras cuestiones con respecto a a un pueblo en el norte de Córdoba de una chica travesti el día de todos los muertos y yo pongo en juego una anécdota cuando estamos con mi mujer ahí tomando algo porque ahora nos iba a ver las salinas y pasa la anécdota esa de que aparece una chica travesti con una señora y esperando unas flores en el medio del norte de Córdoba en Mansilla un pueblo nada yo viajé bastante no ahora tanto pero sí viajé 20 años en Carpa y eso con mi mujer y conocí muchos lugares y esas anécdotas esas historias que pasan yo las guardo y después las uso pero después pongo a jugar un montón de cuestiones que investigo digamos sobre el lugar sobre cierta temática clavestis y demás en ese momento el tema de los vendedores de los vendedores el tema de una chica que lo sitúo lo ambiento en Valentina Sina también así pero hay una fantasía el tema de Bolivia por ejemplo el poema Bolivia empieza a discutir nombres y demás esto es por el nacimiento de mi hija yo vi un cartel por Pompeya siendo con mi mujer que estaba embarazada y me pedí ¿qué nombre le poníamos? y yo veo que votaban en Bolivia y había unos carteles ahí por me parece que era entrando ahí del Ponte Perredón del Ponte Perredón digo del Ponte Perredón para el costado para Más del Corto y resulta que doblamos por ahí unos carteles y yo digo a Bolivia le vamos a poner y ahí viene el chiste de Bolivia y después como me falta contenido entra en juego toda la visión latinoamericana o lo de Patea Grande que quizás pegó y de cómo el deseo de mirar de una nena boliviana termina siendo la salida al mar entonces yo ahí vengo a jugar cierto conocimiento que tenemos del tema digamos pero eso es posterior yo me baso en la anécdota la primera imagen es fuerte porque es lo del nombre para una hija que va a nacer y que yo deseo que sea de una manera yo perdí una hija antes entonces tenía toda una cuestión con eso y probablemente eso entra en juego y esas cosas funcionan y qué sé yo eso pero la mi obra hacia esa una tiene que ver así es de cierta crónica latinoamericana con cierta posición latinoamericanista con mucho de observación y con esa sensibilidad de no de no discriminar de no juzgar de no pero no es no solo en la en la lo que escribo funciona porque más o menos cuando así no es que soy muy distinto no es que y tampoco tengo grandes pretensiones no es que yo espero viste que a lo mejor dicen ay que vengan 500 al festival no yo lo hago y vinieron una vez 300 y una vez vinieron 20 y está bien va a pasar los momentos son pero no no lo no lo largo digamos sigo haciéndolo porque es un juego yo no como el que va a pescar bueno yo veo esto qué sé yo es un maravilloso juego Juan la verdad es que es muy grato escucharte algún día que tengas ganas te podés venir a la radio con con tiempo y te traes algo de tu trabajo lo que quieras compartir y charlamos charlamos de otros temas y menos encorsetados por cuestiones que tienen que ver con con determinados temas que hoy por la fecha no se pueden ni mencionar te mando un abrazo grandote bueno la invitación a la gente a que se sume todos aquellos que quieran cartaabierta.com.ar que se metan que vean qué es lo que qué es lo que aquí se publica y los que quieran participar están invitados a hacerlo y repetí la fecha del próximo festival en la biblioteca nacional 7 de noviembre es el museo del libro y de la lengua de la biblioteca nacional el auditorio viñas esto es avenida las heras 2555 creo que es las heras y austria y esto va a ser de 18 a 20 a 30 el 7 de noviembre los que quieran ir se pueden anotar en el en el evento de facebook pero si no van directamente y listo y es gratis es libre y gratuito no hay que pagar inscripción nada digo no todo lo que yo es absolutamente gratuito acá no se le pide nada a nadie en la web solamente hay avisos hay otras cosas que si hay algunas cuestiones comerciales pero no son para la gente que manda una carta son para para la gente que tiene dinero y después si te podes suscribir a la web y demás algunos hay subtítulos pero es mínimo lo que el aporte son 2000 pesos o cosas así ínfimas que algunos hacen y otros no pero tampoco va por el hecho de mandar la carta o sea eso es porque la web la tengo que mantener hay que pagar el servidor hay que pagar un par de cosas es decir que necesito unos pesos mínimos pero tampoco se le pide a los que escriben los que escriben mandan el texto a mí la documentación es que esté bien logrado que se argumente pueden poner lo que quieran del tema que quieren siempre que lo justifiquen o sea es decir que te haya un desarrollo que no sea un párrafo y nada más o sea porque queremos hacer una carta pero después pueden escribir pueden ser cartas y si tienen algún otro de texto y el texto les parece que vale la pena ser difundido estamos abiertos para que para que lo manden y actúe y que comenten con total libertad lo que sea no no hay no hay problema Juan te mando un abrazo grandote y hasta cualquier momento otro para vos muchas gracias Aníbal siempre lindo escucharte y si la ves a Mabel mandale saludos que siempre me hace mucho que nada veo vale Mabel es Mabel Gajino digo para para quienes no sepan a quien nos referimos que es actriz fue funcionaria de cultura de derechos humanos en Lomas en Lanús y sigue sigue trabajando todos los días por la cultura y además grabó algunos de grabó tu poema de Zapata y no sé si algún otro este si si grabó si Santos y Zapata si creo que porque escribo eh eh si Santos y Zapata también lo grabó Mario Mosquero un montón de gente que lo tomaron como una referencia es una fantasía con su comandante Marcos Santos y Zapata lo de Chiapas y eso no no es pero si es una posición de los que no se muestran o de los humildes con respecto a que salgan a a decir su verdad digamos eh se usa a mi se me ocurrió eso se pueden usar otras formas no pero hay un juego ahí pero pero si pero si funciona como como un texto político digamos es un texto político bueno Juan un abrazo un gustazo charlar con vos te mando un abrazo para vos Juan Botana ya ¡Gracias!